Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Una máscara, guantes de cuero, me visto de negro En el balcón de tu casa espero, con un peine entero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te me trepo en el bonete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tú Una película que te matan si viene front-up Así en mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte, esto es rap para los raperos Letras de zapatos, locales por el mundo entero Y a los pancukeros, sorry mala mía La glo tiene un chip pa' sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Un poco de verdolaga, un poco de rebeldía Vuelvo con Furekord, sigo poniéndote al día Pa' mi mala mía, aplastarte no quería Pero darte una a la mía, pa' yo darte una partida Oscuro está mi coche, oscura está la noche Oscura va a ser la prendida si te pilla el moche What's up o de foca o de conyambi Te mueres si lo tocas Con el caracol le cambio el rostro de color Los míos están a vapor y te meten hasta en el gol En la número 2, en Río 2, hasta el sol Donde te pillemos huele bicho, te damos calor Le borramos la neurona del cerebro pa'l carajo No soy de los que mando, soy de los que me bajo Despercigo te mando caliente hasta que te reviente Pa' cuando venga el fiscal te reconozca por los dientes Esto es full record y un quality mío A las ales de mi corta en dirección a ti Conmigo Con el caracol le cambio el rostro de color